Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarles sus derechos porque es información que usted necesita conocer pero que además necesita también poder manejar. Y cuando digo ustedes, hoy no solo me estoy refiriendo a los mayores de casa sino también y en especial a los más pequeños porque hay que hacerlos partícipes, hay que informarles que son también sujetos de derecho y en ese sentido su testimonio, sus palabras, la impresión de sus cosas es valiosísima cuando se trata de poner en claro su bienestar y su desarrollo. Hoy en Tus Derechos hablamos del interés superior del niño. Soy Rosy Baleaga, bienvenidos. No existe declaración, convención, política ni documento que pretenda generar algún cambio en la sociedad que no incluya a la infancia como punto clave o población sensible de reproducir para el futuro lo que se quiere implantar para bien. Nuestra Constitución de hecho estima en su artículo 4 que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente. El Poder Legislativo, por su parte, mantiene dos grupos importantes, la Comisión de Mujer y Familia y la de Educación, donde estiman leyes que van en salvaguarda de los derechos de los menores y jóvenes. El Ejecutivo desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social trabajan lineamientos y planes para acompañar al sano desarrollo de los infantes. Hacen lo propio también los gobiernos regionales y locales, defensorías y demunas y podríamos continuar nombrando a todo un grupo enorme de instituciones, autoridades y gestores que intervienen en advertir lo que nuestros niños necesitan y demandan. Todos informados y alertas, menos el actor principal de todo el esfuerzo, el niño. No es sorpresa para nadie que la mayoría de niños y niñas en nuestro país no se saben sujetos de derecho. Probablemente la mayoría de ellos no tenga idea de lo que puede exigir, reclamar y denunciar y a dónde puede hacerlo. No es costumbre ni tendencia en la educación nacional informar a nuestros pequeños de sus derechos, falencia que puede y debe remediarse. En ese sentido, el interés superior del niño, conocido también como el interés superior del menor, es un recurso legal, conjunto de acciones y procesos orientados a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas y niños. Se trata de una garantía a la que las niñas y los niños tienen derecho y que consiste en que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que los protejan. Medida que incluye tomar su testimonio en algún proceso legal. Tal cual es el caso de una abuela de Ica que no le faltó ánimo para denunciar a su propia hija por maltrato y abuso contra sus nietos. Un proceso que llegó hasta el Tribunal Constitucional que recomendó el interés superior del niño, recurso por el que se tomó en consideración el testimonio de una de las pequeñas para recabar mayor información sobre el caso. En tanto, no siempre en todas las historias, los pequeños encuentran protección con sus madres, sino a veces todo lo contrario, como en el terrible caso de Pierina, en el que todos hablaron, menos ella. Bueno, y ese es un poco el contexto de esta historia, de la historia de este fallo del Tribunal Constitucional, que falla en parte, ¿no es así, Felipe? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, Rocío. El fallo declara fundada en parte la pretensión de la madre y digamos que es un caso que tiene varias aristas. A ver. La madre tiene tres hijos y estos tres hijos los deja con la abuela. Práctica usual en esa familia. Claro. Llega un día después de haberlos dejado y la abuela advierte algunos síntomas que evidencian aparente maltrato físico en los menores. Entonces, frente a eso, la abuela toma dos decisiones. Uno, le niega a la madre devolvérselos a los chicos y, por otro lado, interpone una denuncia contra la madre. Es decir, la abuela interpone una denuncia contra la madre en defensa de los hijos porque cree que hay maltrato físico y hasta abuso sexual. Demanda a su propia hija para salvaguardar a los nietos. Exactamente. En este caso, el Tribunal Constitucional tenía una verdad formal y una verdad real. La verdad formal decía la madre tiene la patria potestad y, por otro lado, las denuncias contra la madre han sido rechazadas. Ya. Esa es la verdad formal. Pero la verdad real es que no podía dejar de merituar que en una declaración de uno de los niños incluso se queja de los padres. Bueno, en realidad de la madre y de su conviviente. Entonces, frente a eso, el Tribunal decía cómo le voy a hacer entrega directamente de los niños a la madre cuando hay este riesgo. Entonces, frente a eso, hizo una solución intermedia y era, por lo menos, garantizaré que esas denuncias penales hayan sido ratificadas. O sea, ante la duda, el interés superior del niño escucha un poco la voz del infante, del menor. Así es. Exactamente. Bueno, muy bien. Con eso claro, nos vamos a la pausa. Regresamos en Tus Derechos para seguir hablando del interés superior del niño. Qué importante. Volvemos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando acerca del interés superior del niño y en un poco las historias que a veces se cuentan en las noticias nos dejan con esta sensación de que a lo mejor los pequeños cuando no tienen un hogar conformado en el que se pueda garantizar su sano desarrollo, ¿con quién se quedan estos pequeños? Vamos a conversar ahora con la doctora Lourdes Febres y es coordinadora general de Acción por los Niños para que nos comente respecto de su experiencia. qué casos ha visto y si es que no puede comentar también sobre el interés superior del niño. Doctora Febres, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué sensación le deja este fallo del Tribunal Constitucional? Bueno, en realidad, gracias por invitarnos al programa para Acción por los Niños. Es sumamente importante el poder estar en este espacio y definitivamente, bueno, el tema de la tenencia de los niños aquí se ve claramente que tanto el fiscal como el juez y también el Tribunal Constitucional deciden por dictar una medida de protección hacia los niños porque definitivamente por las investigaciones realizadas tanto por las fiscalías como por los juzgados se ve que se está vulnerando el derecho a su integridad, ¿no? Es decir, estos niños aparentemente han sido víctimas de violencia familiar y también este, el supuesto caso de violencia sexual, ¿no? Entendemos que las medidas que en este caso toman los jueces tanto de Nazca como de ICA es para dejar a estos chicos en poder de los abuelos como una medida de protección, ¿no? Hasta que definitivamente se pueda dilucidar claramente Entendemos que estos chicos tienen derecho, ¿no? Y tienen derecho a vivir en un ambiente sano a vivir en un ambiente libre de violencia que tiene que ver directamente con el interés superior del niño, ¿no? Y si bien tanto la Convención como el Código de los Niños y Adolescentes señalan claramente que en primer lugar los niños deben vivir con la familia y que este ambiente debe ser sumamente cálido, agradable un ambiente que permite el desarrollo integral de los mismos en casos excepcionales y cuando hayan situaciones que pongan en riesgo su vida y su salud entonces definitivamente tendrá que retirarse a estos niños de su hogar Claro Y esto en aras del interés superior del niño porque hablar del interés superior del niño no es más que hablar de los derechos que tienen los niños a ser salvaguardados y además estos derechos que tienen los niños tienen que tener prioridad sobre otros derechos y aquí hay una gran responsabilidad que tenemos los adultos y cuando hablamos de adultos no solo estamos hablando de los padres de los niños estamos hablando también de los maestros de las personas que intervienen en su desarrollo estamos hablando de todas las personas que intervienen en su desarrollo integral y definitivamente y estamos hablando no solo de personas estamos hablando también de responsables institucionales donde tenemos que tener mucha claridad en tomar en cuenta el interés superior del niño pero basado también en lo que significa pedirle la opinión al niño muchas veces los adultos pensamos que los niños no pueden opinar pero el reconocerles que son sujetos de derechos es reconocer también la capacidad de que ellos pueden opinar pueden expresarse de acuerdo también a su crecimiento y su desarrollo y pueden dirigir una decisión respecto de su propio destino y es que a veces la justicia parece que llegará tarde sin embargo los hubieras son horribles porque al final ya no resuelven nada pero en el caso que creo todos recordamos este caso terrible es peluznante de la pequeña niña Pierina que a lo mejor la justicia entendía que no había otro lugar más seguro que al lado de su propia madre sin embargo es la señora quien termina acabando con la vida de la pequeña de una manera horrible a lo mejor si es que se le hubiera preguntado a esta niña hubiera podido decidir por su subsistencia optar por la abuela porque parece que el padre tampoco era una persona responsable y es ahí donde surge la disyuntiva cuando no tienen ni por uno ni por otro porque a veces si no es el padre bueno será la madre o viceversa pero cuando la criatura realmente no tiene donde estar es que se debe escuchar la voz desde la justicia de estos pequeños efectivamente y tú lo has dicho nosotros pensamos que para que hay un real ejercicio de los derechos del niño y para que estos puedan gozar de esos derechos también tiene que este contar con un conjunto de procedimientos que a nivel legal o a nivel social se implementen a fin de que las instituciones puedan hacer seguimiento a estas situaciones de violencia que se presentan o no siempre se cuenta con los equipos necesarios que desarrollen investigaciones para permitir dilucidar de una manera rápida y oportuna, ¿no? Porque, ¿qué pasa con Pierina? Pierina era víctima de violencia en casa, Pierina faltaba al colegio, Pierina había bajado su rendimiento escolar, es decir, Pierina empieza a tener un conjunto de manifestaciones que no son vistas ni por los maestros, ni por el director del colegio y a lo mejor por su propia comunidad, ¿no? Y entonces nadie reacciona frente a un hecho de violencia porque no hay quizás un aparato y un respaldo, ¿no? O sea, el ser garante de derechos y el que los chicos puedan ejercer y gozar de esos derechos, eso es competencia de la sociedad en su conjunto, pero la sociedad no la podemos mirar de manera abstracta, sino que la sociedad también se expresa a través de personas, a través de instituciones, ¿no? Que tienen que garantizar que esto se cumpla y donde en el común y en el imaginario de todas las personas debemos tener todos claro que los niños tienen prioridad, que debemos defender y promover su desarrollo integral y eso es hablar de interés superior. Nosotros no hablamos del interés superior ni queremos entenderlo como un concepto, ¿no? Entonces tenemos que partir de las situaciones de la cotidianidad en donde viven los niños y cómo ese niño, así como tiene derecho a ser formado por sus padres, a vivir en un ambiente totalmente sano, a que tenga afecto, a que tenga cariño, a que tenga amor, también en el espacio que lo rodea fuera de la familia tiene que tener la seguridad de que va a tener una buena educación, de que va a tener una buena salud, de que va a tener una buena acogida y algo más. El tema de la opinión y de la participación es clave, ¿no? Y nosotros y el Estado debe garantizar que los niños puedan expresarse. Claro, es que el interés superior del niño pasa también porque ellos sepan... Porque ellos expresen... Que son sujetos de derechos. Que son sujetos de derechos. Porque los protege la Constitución, los protege la Declaración Universal de Derechos del Niño, pero ellos en qué sentido están protegidos si no saben o desconocen de sus propios derechos y en ese sentido no pueden levantar la mano para decir aquí está pasando algo. Claro, o nosotros no podemos impedir que un niño hable, o un niño para participar o opinar no necesita tener el permiso de sus progenitores, ¿no? Ni necesita tener el permiso del profesor, ni que su intervención esté determinada por determinados parámetros, porque eso sería restarle su capacidad. Entonces, tenemos que velar también porque las normas y las leyes que tenemos en este país y las que se puedan dar a futuro, entonces permitan que el niño pueda expresarse y pueda opinar libremente, ¿no? Y estamos hoy frente a una situación real como es la del Código de los Niños y Adolescentes. El nuevo Código pretende recortar estos derechos de opinión y participación de los chicos en determinados espacios, ¿no? Y entonces eso no podemos permitir. Y eso justamente tiene que ver con el interés superior del niño. Que reconozcamos que los derechos de los niños y el real ejercicio de los mismos significa pensar en su interés superior, significa salvaguardar su vida, salvaguardar su salud, salvaguardar su educación, salvaguardar su integridad. Porque un niño no puede ejercer sus derechos, entonces no podemos estar hablando de lo importante que es ayudarlos, protegerlos, quererlos, amarlos, ¿no? Y los tenemos mantenidos desinformados y es que no saben ellos mismos que tienen voz y no saben también de lugares a los que puedan recurrir para, a lo mejor, hasta salvar su vida. No, doctora, muchísimas gracias. Ha sido la doctora Lourdes Febrez, Coordinadora General de Acción por los Niños. Nosotros nos vamos a la pausa, pero regresamos para seguir hablando del interés superior del niño en tus derechos. Volvemos. Estamos de vuelta con tus derechos y ahora nos acompaña la doctora María del Carmen Santiago, quien es directora general de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Buenos días, gracias. Estamos acá ante un caso referido al interés superior del niño. Es una sentencia que hemos descrito brevemente en los bloques anteriores y queríamos aprovechar su presencia para que nos haga llegar sus comentarios sobre esta y sobre la fórmula que encuentra el Tribunal Constitucional para resolverla. Bueno, en principio me parece sumamente importante que frente a una situación de un presunto riesgo, el Tribunal Constitucional haya previsto que el Tribunal Constitucional haya previsto la fórmula que esté orientada a la protección de los niños. Creo que eso es fundamental que se haya considerado en una sentencia del tribunal como órgano que da la legalidad de las normas. Entonces me parece sumamente importante la sentencia porque marca un precedente de resolución de los temas de infancia y adolescencia en la cual prima el interés superior del niño, es decir, por encima de las situaciones procesales y de los derechos que tienen la madre, tanto la madre como la abuela que ha tenido al cuidado de los niños, prima el interés superior del niño y verificar la situación de presunto riesgo en la cual estarían las niñas y los niños. Claro, porque aquí aparentemente los niños habrían sido objeto de violencia o maltrato físico. Y frente a esa presunción, como usted la denomina, el tribunal no se decanta por una opción que podríamos llamar más clásica en el sentido de que si la patria potestad de la madre está vigente, no está suspendida, no hay mandato judicial que lo imponga. Entonces uno diría, bueno, la solución natural sería que le entregue la tenencia a quien ejerce la patria potestad, esto es a la madre, pero sin embargo el tribunal no opta por esa solución. No se pronuncia básicamente sobre los derechos que tienen los adultos, sino que prima los derechos que tienen los niños. En este caso el derecho a ser cuidado, el derecho a tener todas las condiciones necesarias que garanticen su desarrollo integral. Y eso se tiene que trabajar o mirar desde otra de las posibilidades, otro de los procesos que marca el Código de los Niños y Adolescentes, como es el proceso tutelar. Por ello es que deriva al juez, porque en estos momentos todavía en el interior del país, el juez de familia tutelar es el que resuelve estas situaciones. Acá en Lima resuelve ya el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de la Dirección de Investigación Tutelar. Con un equipo multidisciplinario, evalúa la situación social, tanto de la madre como de la abuela, y también evalúa a los niños para determinar la mejor medida de protección. Además, creo que es sumamente importante la sentencia porque el tribunal le otorga al juez un plazo de tres días. Porque generalmente los procesos tutelares, como el Código no marca un plazo determinado, entonces los operadores duran mucho tiempo tanto en llevar el proceso como en dictar la medida. Y ahora el tribunal ha sentado precedentes y le otorga al juez como un máximo de tres días para que dicte la medida de protección. Porque lo que prima en este caso es precisamente velar por la integridad de las niñas y los niños. Y eso no puede ser por mucho tiempo. Infinito, sin ningún plazo. Es interesante lo que menciona porque en el caso que nos convoca además hay una actuación que a los televidentes les puede parecer muy legítima de los abuelos. Los abuelos ante la sospecha de que la madre o su conviviente están ejerciendo prácticas contra la integridad de los niños, decide quedárselos. Y esto quizá es una práctica que no se agota en ese expediente. Quizá estamos ante una práctica muy común en el que los abuelos suelen confundir roles y asumen que ellos tienen la patria potestad. Eso es así. Ok. Lo primero que hay que señalar es que las niñas y los niños son sujetos de derecho. Y tienen derechos, uno de ellos es conocer a sus padres biológicos y vivir con ellos, vivir en el entorno de su familia. Los abuelos, los tíos, la familia extensa pueden apoyar este proceso. Y en determinados momentos, si la madre biológica y el padre no están en condiciones de darle la seguridad, de darle las garantías para que este desarrollo sea pleno e integral, entonces ahí los abuelos y los familiares pueden, de mutuo propio, por mutuo acuerdo o por una disposición de un juez o de la instancia administrativa, que es la Dirección de Investigación Tutorial, asumir el cuidado. Pero este proceso es momentáneo. La intervención de terceros es momentáneo. Solo es mientras que los padres biológicos recuperan estas capacidades para el cuidado de los niños. No es permanente. Entonces, si no hay la posibilidad, existen otras medidas más a largo plazo. Pero, de principio, esta es la función y este es el rol tanto de los abuelos como de las familias extensas, incluso de familias sustitutas, de familias de terceros, que son evaluados a través de INAVIF en acogimiento familiar, en un programa de acogimiento. Pero este tránsito es momentáneo. En ningún momento se piensa que o se quiere que reemplacen a los padres. Es loable, es admirable, pero siempre tiene que ser momentáneo. Y esta opción que ha acogido el Tribunal Constitucional de revisar directamente el caso, porque estos temas de familia suelen verse en lo que acá se denomina la justicia ordinaria, esto es en los jueces de familia o, como usted nos ha aclarado en el caso de Lima, ya ante otras instancias que dependen del ministerio que usted representa. ¿Cómo se ve desde el Ministerio de la Mujer que en estos casos excepcionales, tan dramáticos como el que estamos revisando en la mañana de hoy, la justicia constitucional a través de un habeas corpus pueda revisar un caso de estas características? Nos parece sumamente importante, trascendental, es un paso fundamental, porque generalmente las personas creen y los operadores creen que los temas de infancia se pueden resolver en la vía penal o en la vía civil. Y se pierde de vista precisamente aquellas circunstancias que no son ni penales ni civiles, sino son de protección y que están a cargo de una instancia especializada, administrativa, que no solo va a ver el derecho que está establecido en la norma, sino fundamentalmente el interés superior del niño y con una evaluación integral. ¿Qué pasa con la madre? ¿Qué pasa con el padre? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con el entorno familiar? Y hay una evaluación social, una evaluación psicológica, en la cual también se tiene que escuchar y se tiene que evaluar a las niñas y los niños, buscando siempre su mejor interés. Claro, y en este caso el tribunal cuando le asigna la responsabilidad al juez de familia para que diga finalmente con quiénes se quedan los menores, también se de alguna manera restringe sus propias facultades, es consciente de sus limitaciones, porque efectivamente en un proceso de habeas corpus, que es un proceso de acción constitucional, no hay estación de pruebas, entonces no hay la posibilidad de discutir largamente sobre eso, porque para eso están otro tipo de procedimientos. Pero abre el camino para que se inicie el procedimiento tutelar y se determine y se dicte una medida de protección inmediata. Muy bien, le agradecemos mucho a la doctora Santiago por esta oportunidad y regresamos con las frases del programa. Muchas veces los adultos pensamos que los niños no pueden opinar, pero el reconocerles sujetos de derecho es reconocer también su capacidad para expresarse. Frente a los derechos, tanto de la madre como de la abuela, prima el interés superior del niño. Esas son las impresiones de nuestros invitados esta mañana y para que quede así bien subrayado, Felipe, pues la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos del Niño protegen a los pequeños, pero a lo mejor no se les están dando las herramientas suficientes a los menores para que ellos mismos sean conscientes de sus derechos y se sientan como sujetos de derecho. La Constitución tiene un artículo especial en el que habla de los sujetos de especial protección. En este programa hemos hablado, por ejemplo, de la madre trabajadora. Bueno, otro de los sujetos de especial protección es el niño. Y en esa medida cualquier esfuerzo que realice el Estado no solo será insuficiente para poder abordar esta problemática, sino necesario y, como hemos visto, ordenado por la Constitución. Así que es una tarea en la que todos estamos comprometidos y es efectivamente que hay que darles los espacios suficientes a los niños como para que puedan manifestarse y que la sociedad esté garantizada de que sus derechos van a ser defendidos. No solo que todos estemos conscientes, sino también hacerlos a ellos partícipes de sus propios derechos. Va un poco por ahí este mensaje final. Llegamos al término del programa. Nos vamos, como siempre, recordándoles que cualquier comentario o sugerencia que pueda ser tema de tus derechos nos lo van a llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen en Sintonía de TV Perú. Mucho más que ver. Chao. Chao.